Muchas gracias a nuestro público. El estadio de Llanamarca se paraliza. Ingresa el Estado Mayor del Batallón de Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya, para realizar el permiso respectivo para que ingresa el Batallón Campeón de Campeones. De esa manera, ingresando, ya el Estado Mayor, correctamente uniformados. Instantes. Todo va quedando listo. Para iniciar, con la solicitud de permiso. Ingresando frente al escenario, el Estado Mayor, para solicitar el respectivo de piso de las palmas, señores y señores, para el Batallón y Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya. ¡A la revista de Chile, el Batallón y Infantería Número 3, ¡Extrancate! Permiso concedido, para el Batallón y Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya. ¡Dos y compañeros, señores y señores de bien las palmas! ¡El Batallón que hay en los años, demuestra un espectáculo de primera calidad! Iniciando, con la marcha número 1, titulado, A mi madre, Aide Tabra, interpretado, por el Batallón y Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya. ¡Ingresando, ya a la pista de desfile! ¡Silencio total! ¡Val! Marrocha número uno, vinculado a mi padre, a intentar las primeras palmas. Marrocha número uno, vinculado a mi padre, a intento que haya م Cauca. Qué 경encio, LOenteshi a aquí, y ya está. Ingresando perdiómonos anteriores, endoranzo 174 a Montserrat Goya. Bien llevado a una vez que meổi el sonido profesional, Podcast eights,usan snares. Seguidamente, nuestras varias colеры correctamente uniformadas. Asimismo el batallón, la banda del músico, al bando del músico mayor, diseccionador, Maxi Juliano Castro, docente que elabora en el Instituto Superior de Música Goya. Asimismo el cornetero mayor, Tudito Malva, Malva Ica. Asimismo, notando la presencia, del segundo músico mayor, Marri Sánchez Espejo. Técnico administrativo, el especialista técnico músico militar de la escuela, del Perú de Cali Centro Urbano. Asimismo, alma materna de los suboficiales, técnico Miguel Aguiles. Y saludamos a la Junta de Sánchez Prima 2019, del batallón infantil y la número 13, de la Junta de Sánchez Prima 2019, del segundo músico mayor, de la presidencia, Javier Sánchez Casas, secretario Luis Inca, ex-obrena y Angeli Juárez. Por favor, solicitamos al público presente Facilitar el espacio respectivo para la comunicación de nuestros músicos En estos momentos, tomando su emplazamiento respectivo Interpretando la barrocha número uno, titulado a mi madre, Jaime Sabra Precisos instantes, hacemos ingreso a la pisa del alfile La escolta, correctamente uniformados, valerosos dotados Listos y prestos para defender nuestra soberanía nacional Frente al estrado oficial, la escosta El batallón de infantería número 3, sector norte de Joya El estado mayor, encabezado por el técnico del ejército peruano, Fabio Inga Asimismo, ingresando el general de división Profesor culinario Kaita Inga Y la plana del estado mayor, correctamente informados Y observamos a nuestra representante de la vánica de guerra del Perú La equidad de género De esta manera, el día de hoy, agradeciendo La participación de nuestro público Aquí, en el estadio de Chalamarca Alcompañado de un autor radiante Vamos a iniciar con las escenas Religioso Ingresando Ya A la pisa del alfile La escena religiosa De Panam y Eva El pecado Por haber Por haber Comido la fruta prohibida Y Dios había prohibido Que no comerían de esta fruta La fruta de la ciencia Pero Eva Tentada Tentada Por la serpiente Hace Caso Caso Y Y Te das Y La fruta prohibida De esta manera De esta manera La escena religiosa El pecado De Adán y Eva A continuación A continuación La escena Domingo de Ramo Entra Vamos a presentar Los diez cantamientos Ahí lo observamos Dentro de las escenas religiosas A Moisés Para presentar Los diez cantamientos En estos instantes En estos instantes Moisés Yadis Pintrezo Mostrando Los diez cantamientos De la palma Señoras y señores Moisés original Ahí está Eso es En este tráculo Que brinda El batallante Inferfería Número 3 En el campo De la joya A continuación Interpretando Dentro de las escenas Religiosas Vamos A ver La pasión Fuerte De nuestro Señor Jesucristo A continuación Interpretando La marcha Número 3 Titulado Antisector Norte En estos precisos momentos Esté significando La crucificación De nuestro Señor Jesucristo Por salvarnos del pecado Llegó Luego de ser A soldado Burlado Y a él lo llamaron Jesús Nazareno Rey de los judíos Que coronaron Con la corona de espinas Y en este En este instante En este instante Clavando Ya La crucificación La crucificación La crucificación Señoras La crucificación La crucificación La crucificación Y en este instante Un minuto Tuyo. Originalidad, señoras y señores. Ahí vemos a Linca. Para darnos el respectivo mensaje. Por el gran tamaño y suyo. Por favor, el micrófono. Mensaje de Linca. Hace 500 años. Se enterraron. Se olvidaron. Éramos semillas. Ahora. Volvimos a nacer. ¡Allá, allá! ¡Tawai Nisuyu! El mensaje de Linca. ¡Tawai Nisuyu! De la palma, señoras y señores. Calidad de Sena Incaica. Seguidamente. Vamos a presenciar. Poder ser importante. Poder ser importante. La Fundación del Cusco. Armando Occio. Armando Occio. Armando Occio. La Fundación del Cusco. La Fundación del Cusco. Armando Occio. Es el día de independencia. El sueño de San Martín. Armando Occio. Armando Occio. Armando Occio. Ir Corazán. Cuando se desvierta. El gran sueño. Asimismo. Alfonso Blarque. Pod refirma esta bandera. que lanzó el amor rolerica al consulante. De esta manera presentando a los asesinos de independencia, marcha número cuatro, titulado, el amor por Semana Santa, a continuación ingresando, el gran Duque Huáscar, un guerrero original del guerrero abandante, que creó en la guerra con el Pacífico, la guerra con Chile, el nunca se atinguló ante la persecución del enemigo, de señas de igualdad. A continuación, los vuelos, los vuelos, los vuelos, los vuelos, los vuelos, los vuelos. Música Mis cajas traidor, alerta ambiental, escenas de actualidad El gran helicóptero que se cae, con un muarcazo, al estilo en Caipón, escenas de actualidad Música Ahí observamos a la presidencia de Alana García Mérez Música 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 hoy en día de hoy, vamos a presenciar, vamos a escuchar la marcha número 2, toda la vida campeones económicos de la joya, esto es la calidad de las escenas, y año tras año presenta, el sector norte de la joya, cumpliendo con todas nuestras escenas religiosas, incaicas, de independencia, y escenas de actualidad, y ahí está la fuerza de valor, batallón de comandos, ven a las palmas, señores y señores, donde está la palma del público, ovacion en esta maravillosa tarde, prueba de valor, ¡Gracias! A continuación, Illapaco, Escuela de Francotiradores. ¡Gracias! 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 Rosa, 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 eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí, sus vueltas, sus honsos. Ahí está el cucharón más grande del mundo, batallón de infantería número 3, sector norte y acoya, correctamente uniformados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Número 3! ¡Titulado a mi sector porte! ¡Vamos a Número 3! ¡Ingresando los chomchos, ombrosia y elegancia! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Y sabías que te mala? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? El Batallón de Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya, de esta manera, finalizando ya la presentación. ¡Gracias! 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 ¡V You NATO! Ya sabes, Usonxa, esta noche en la llegadita, ahí te sanzo, bien sanzo. Vamos, sus rancheras, sus martinas, adelante. Ahí está el batallón de rancheros, los compos. Finalizando con broche de oro, ingresando el grupo de rancheros. Coat, grupo de naciones antitrogas tácticas, cumpla. Siempre por el braille. Siempre por Palma, Pampa, Pichari, San Francisco. Adelante Julio Lavado, adelante César Tiza, el popular Peñejo. De esta manera, damas y caballeros, señoras y señores, estamos culminando con nuestra participación. Cumpliendo con todas las escenas estipuladas en las bases. Escenas religiosas, Adán y Eva, los diez mandamientos, Domingo de Ramos y la muerte y crucifixión de Jesús. En escenas incaicas, hemos presentado el mensaje del Inca, por el gran Taua Intisuyo, la Fundación del Cusco. Escenas de independencia, María Parado Abellido, el sueño de San Martín, Alfonso Marte y Miguel Grau. Escenas de actualidad, huelga de las mampas, la captura y muerte de... El doctor Ana García Pérez, ex presidente de la República. ¡Muchas gracias! ¡Venga las palmas, señoras y señores! ¿Dónde están las palmas? A esto ha sido el Batallón de Infantería Número 3, Sector Norte de Coya. Se despide con la marcha número 4, titulado, El amor por Semana Santa. ¡Muchas gracias! ¡Será hasta el próximo año! ¡Los esperamos en Acoya! ¡La próxima sede central de Semana Santa! ¡Muchas gracias al Batallón de Infantería Número 3, Sector Norte de Acoya! En este gran concurso de desfile cívico-militar, folclórico-religioso, Semana Santa. El que marca ya viene, ya viene el puntaje total. Se viene el puntaje total. Primer jurado, 100 puntos. Segundo jurado, 90 puntos. Tercer jurado, 79 puntos. En total, acumula 269 puntos. ¡En marcha! ¡70 puntos! ¡Ojo! ¡En marcha, 70 puntos! Señoras y señores, damas y caballeros, es momento propicio de reconocer y agradecerlo por estos lindos y hermosos trofeos que vimos aquí en el escenario de letrado oficial. Donado, nada menos, nada más, por un hijo acollido, por un hijo que siempre saca cara a nivel nacional internacional.